Yo no la hablaría como una interna, hablaría con puertas abiertas para diálogos y recibir a personas que nos quieren venir a visitar y escucharnos. Creo que ese ha sido el mensaje de Moreno, venir a escuchar y tomar lineamientos. Esto es en base a llevar mensajes de cada una de las provincias y poder lograr una unidad. Si ustedes recuerdan cada una de las entrevistas que me han hecho a lo largo del año pasado desde que asumimos en el PJ siempre ha dicho lo mismo. Diálogo, consenso, unidad, eso es lo que necesitamos. El electorado se ha expresado de una manera que creo que no solamente los partidos políticos pero la mayoría de los que incursionamos en política debemos analizar el mensaje que el electorado ha dejado. Creo que los políticos y quienes nos dedicamos a eso debemos dar muestras de haber escuchado el mensaje. Creo que en lo que respecta a nosotros hemos perdido elecciones. Entonces hay que analizar y ponernos a trabajar para que esa unidad y ese diálogo responsable se logre y se concrete. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!